Fabricaciones y reparaciones plásticas de Marcelo Leiva, estancal de 19 de 54 Si usted tiene la lancha, que ya hay que hacer algunos retoques Fabricaciones plásticas de Marcelo Leiva se lo soluciona La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura La lancha, la moto, si tuvo algún toquecito, hacen pintura ¡Lito! 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 ¡Ale! ¡Afuera! ¡Lito! ¡Afuera acá! ¡Ale! ¡Lito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No te caes miedo, no te caes miedo No te caes miedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!